Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Exactamente lo que mi conciencia objeta de la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta, ya es suficiente, no nos pongan más bozal, educación sexual integral. Educación sexual integral, de esto sí se habla, y de esto hablamos en este micro de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, con el apoyo de FOMECA, ENACOM, y de esto queremos que se hable en la escuela, desde la educación inicial y en todos los niveles, hasta la universidad, y por supuesto, para hablar de esto también, queremos hablar con les docentes, y por eso hoy la tenemos a Valeria Lazarte, desde Santiago del Estero, ella es integrante de la red de docentes por el derecho a decidir, y también compañera de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Gracias Valeria por acompañarnos, y bueno, especialmente queremos saber cuál es la realidad en los territorios, en una Argentina federal, donde todavía hay muchas provincias, como la tuya, que no adhirieron a la Ley de Educación Sexual Integral, cómo viven esto los docentes, cómo se capacitan, cómo se ha habido avances en relación al reconocimiento del derecho de las niñas, niños y adolescentes, en relación a cómo se aplica en cada provincia, pero bueno, queremos tu palabra para reflexionar sobre estos temas. Gracias por la invitación, contarles un poquito, ¿no?, que la red de docentes viene trabajando a nivel federal ya hace mucho tiempo, y en este sentido, este año proponemos un congreso federal, para nosotros va a ser fundamental porque vienen todas las docentes de todas las provincias, y queremos aprovechar para también hacer la decisión de este congreso, ¿no?, el nombre de este congreso es Entre Tejidos de la ESI para la Garantía del Derecho. Contarte un poquito que cada territorio es diferente y cada territorio tiene sus complejidades, pues nosotras siempre cuando hacemos balances sobre cómo venimos con la ESI en todo el territorio nacional, encontramos que a pesar de tantos avances en materia de derechos, muchas provincias, sobre todo las del norte, siguen siendo dejadas de lado, y seguimos teniendo estas barreras en la hora de garantizar el derecho de la ESI, y en esto también hacer hincapié que en nuestras patas fundamentales de estos lemas de la campaña, ¿no?, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, la ESI como primer pata de esta gran lucha que tiene en la campaña, y sobre todo las docentes en la red de docentes, está siendo muy fuerte ante el avance de los sectores de derechos, como hemos visto hace poquitito, de las compañeras del sector argentino de Cava principalmente, y esto nos lleva a pensar si esto sucede en Cava, que es en el territorio en donde muchas veces el avance de los derechos se ve mucho más, que nos queda para las provincias del norte, en donde todavía, como en el caso de Santiago del Estero, no tenemos una adhesión a la ESI. Teniendo en cuenta todas estas batallas, es que nos reorganizamos, a pesar de que la campaña en general, digamos, y la marea verde y todos los movimientos feministas en general han bajado en la alimentancia que existía hasta el 2020, quizás los cuerpos y las cuerpas están puestas de energías en otros espacios, esta es una forma de reorganizarnos, y saber que no, no podemos dejar lugares en blanco, hay esos espacios vacíos, porque las derechas y sobre todo los sectores antiderechos siempre se reorganizan y vuelven a aparecer, y buscan la forma de transformarse para volver a aparecer en estos lugares, y nosotros somos una especie de vigilia constante para que se garanticen estos derechos. Y en este sentido, este Congreso, que va a ser el Congreso federal... ¿Cuándo va a ser el Congreso y dónde? ¿Cuándo y dónde? Vamos a tener dos instancias del Congreso, el 10 de junio va a ser la instancia presencial, que hay un link circulando en las páginas de la red de docentes, la primera instancia presencial el 10 de junio, en la Universidad Nacional de San Martín, tenemos toda la info ahí como para no quedar tiempo en eso, y una segunda instancia es una instancia virtual, porque sabemos que la situación económica en la Argentina es compleja, entonces para aquellos docentes que no van a poder asistir a la instancia presencial, vamos a dar la segunda opción de la instancia virtual. Pero ese Congreso, más allá de la red de docentes, está abierto a todos los docentes de todos los niveles que quieran involucrarse en el trabajo en educación sexual integral, con estas características de particularmente inclusión de la IBE, de la ILE, y de todas las diversidades que venimos trabajando. Sí, sí, esta invitación es abierta a todos los docentes de todos los niveles educativos, sobre todo entendiendo que se va a trabajar en diferentes momentos, vamos a tener mesas diferentes para trabajar no solamente la parte pedagógica y el aborto como un contenido de la ESI, sino también para trabajar las experiencias educativas, porque muchas veces los docentes vamos a cursos de capacitación que son elaborados por otras personas, digamos, este es un congreso pensado por docentes, sabemos cuáles son las exigencias que tienen las escuelas, los territorios, los niveles educativos, sabemos cuáles son las exigencias de cada nivel, del nivel inicial, del nivel primario, del secundario, del terciario, entonces, de alguna manera, pensar este congreso desde les docentes para les docentes, vamos a acercar un poco más la discusión. ¿Cuántas provincias no han adherido a la Ley de Educación Sexual Integral? Santiago de Estero y Tierra del Fuego son las dos provincias que no tienen adhesión a la ESI, y Santa Fe tenía una media sanción y quedó en espera, así que seguimos ahí en el país esperando por una ESI a nivel federal. Muchísimas, muchísimas gracias Valeria, era Valeria Lazarte, de la Red de Docentes por el Derecho a Decidir, de Santiago del Estero, y también compañera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y a todos y todas y todes les pedimos que repliquen el contenido de esta entrevista con el hashtag la ESI es ley. Y que nos sigan a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, para tener más información sobre la ESI, sus contenidos. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a la Radio Sónica y Fomeca, en ACOM, que nos permiten este espacio para compartir con ustedes, y para decir, educación sexual integral, de esto sí se habla. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.